Exclusivo, exclusivo, el exclusivo, que se deja bailar, ah, que donde lo consiguió, eso si que se los debo yo, que se deja bailar, ah, que donde lo consiguió, otro entraste popular, que se los debo yo. La porcelana de la palenquera, la porcelana de la palenquera, otro entraste popular, la porcelana de la palenquera, la porcelana de la palenquera. Exclusivo, exclusivo, el exclusivo, que se deja bailar, ah, que donde lo consiguió, eso si que se los debo yo, otro entraste popular, la porcelana de la palenquera, la porcelana de la palenquera. La porcelana de la palenquera, la porcelana de la palenquera, la porcelana de la palenquera. Otro entraste popular, la porcelana de la palenquera. Otro entraste popular, la porcelana de la palenquera. La porcelana de la palenquera, la porcelana de la palenquera. Otro entraste popular, 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 la porcelana de la palenquera. Son, 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 son Sampus, sapus, sapus Sampus, sapus, sapus, sapus Ayam, 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 ayam Ayazo a si que tamayam Ayam, ayam, ayazo a si que tamayam Otro trato popular, la porcelada de la palenquera Otro trato popular La porcelada de la palenquera 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 La porcelada de la palenquera